Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tiggy Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque se acaba de registrar La mayor oleada de baneos en Steam De toda su historia Y es que atentos se registran 40.000 baneos tras las ofertas De verano en Steam Ya sabéis que las rebajas de Steam Nos dan unos precios impresionantes A los gamers para poder adquirir juegos Y de normal El sistema anti-cheat O como se pronuncie De Steam en un día llega a banear Pues 3.000 o 4.000 cuentas Pero el día después de terminar las ofertas de verano Se registró un hecho histórico Se trata de la mayor oleada de baneos hasta la fecha Alcanzando las 40.000 Cuentas baneadas Todo el contenido queda inutilizado No pudiéndose conectarse a los servidores de Steam Desde luego Pues bueno Valve está luchando Por tener un entorno agradable Sin ningún tipo de problemas Y tal La verdad es que Es muy interesante Según hemos podido saber Ha sido gracias a Steam Database Quien ha explicado todo esto Valve pues sigue luchando Para Pues bueno El vender cuentas Y toda esa historia Supongo que Será esto Por lo que está luchando Valve Así que muchas gracias a todos Por estar ahí Como siempre informando La última Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.